¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Pet Simulator 99 en esta serie donde pues estamos haciendo intercambios para conseguir una titánica de gato a titánica y pues en esta ocasión vamos a ver que tengo por aquí, que tengo para hoy, para el video de hoy, porque la verdad he estado pues haciendo bastantes cambios, he estado vendiendo, comprando los huevitos, ¿Qué les había dicho? Pues los nuevos huevos que salieron en esta actualización o bueno no fue una actualización sino que simplemente metieron un nuevo huevo y bueno pues les muestro, les muestro lo que tengo ahorita, tengo tres huevos que bueno pues no están nada mal, tres huevos de San Valentín, tengo un millón de diamantes, un millón cuatrocientos cincuenta y también tengo tres royalties. Tengo tres royalties porque pues parece ser que en los servidores, me estoy dando cuenta de esto ahora que estoy pues haciendo estos intercambios y que no puedo entrar al servidor pro, en los servidores normales venden mucho los royalties y los venden baratos a veces cuatro millones, cuatro trescientos y está bastante bien, o sea está bien, está bien, en los servidores normales, en los pros no llegas a ver royalties y si los llegas a ver, los llegas a ver más caros. Así que bueno, este es un pequeño tip que les paso y pues bueno, ahora con estos tres huevos que tengo, tengo profit más aparte tengo pues un millón cuatrocientos cincuenta de profit y también estos royalties, ahora tengo que venderlo una vez más, tengo que vender esto una vez más para comprar nuestra primer mascota y quiero que sea una mascota pues buena, no quiero que sea una roca porque bueno, podría comprar una roca, creo que incluso si ofrezco un huevo o dos huevos por una roca me lo dan, sí o sí, creo que dos huevos es demasiado por una roca, pero pues vamos allá gente, venga, a ver si podemos conseguir pues nuestra primera mascota enorme. ¿Y qué me gustaría? Pues sinceramente no sé qué me gustaría, eh, no sé qué me gustaría por aquí, vamos a ver en la terminal esta, a ver, hay muchas mascotas pues que rondan tal vez los dieciocho millones, bueno estas no, estas cuestan ¿cuántos? cuatrocientos nueve millones sesenta y cinco, esta ¿pero qué es? esta es titánica ¿o qué? bueno no, las titánicas siempre son de esta, cuatrocientos setenta y ocho, eh, alguien compró una titánica a cuatrocientos mil, otra a seiscientos mil, ¿qué pasa? las titánicas las están vendiendo baratas, a ver, a ver, las titánicas valen siempre, por ejemplo esta, no se puede conseguir, esta, tampoco, esta, tampoco, ¿pero qué pasa? aquí, a ver, me están trolleando, esta, menos, este, bueno no hay ninguna titánica ahorita a la venta, pero aquí pone, aquí, aquí, está apareciendo que muchos están vendiendo titánicas, ¿pero por qué? pone que muchos están vendiendo titánicas, pero ¿es mentira o qué pasa? bueno, gente, no sé qué mascota quiero, pero una que cueste en torno a dieciocho millones, así que ya está, eso es lo que voy a buscar, y no sé si vender los huevos o intercambiarlos así, decirle, hey, hey, te tradeo, hey, te tradeo, pues, por algo bueno, porque miren, las, las rocas están a doce millones, a cinco con noventa y tres, bueno, no está mal, yo lo estaba dando a seis, así que, está bien, y estos, estos libros, a dos millones, están subiendo, otra vez, ¿los libros de diamantes están subiendo o es idea mía? bueno, ahorita regreso, gente, eh, esta, esta me gusta, veintiséis millones, no, esta no la puedo, no la puedo comprar, aparte está cara, porque te ponen veintiséis millones, pero realmente cuesta veinte millones, o bueno, ese es el precio de mercado, y pues aquí cada quien pone el precio que uno quiera, en este caso pone veintiséis para ver si alguien se lo compra, cinco millones novecientos, bien, buen precio, vale, ahorita regreso. Y bueno, gente, ya estoy de regreso por aquí, y pues fue bastante más fácil de lo que pensé conseguir, pues, una, una Huge, una mascota Huge, aunque bueno, este sería el tercer video, creo, que estoy haciendo, pues, de, de gato a titánica, y en este caso, pues, le decía que me interesaba la Huge Dragon, porque, pues, estaba esta persona ofreciéndola, y pues, eh, me parece que a buen precio, así que bueno, eh, me pregunta que que ofrezco, y yo le ofrezco, pues, esto, le digo, ¿te parece bien así? y parece ser que ha aceptado el trato, porque bueno, yo le estoy ofreciendo, pues, eh, dos huevitos, y también Royalty, pues, por su mascota, que vale diecinueve con cuatro, que ahora va a ser mía, así que bueno, pues, estamos felices, bien, perfecto, pues, ya está, nos vamos de aquí, y hemos conseguido nuestra primer mascota enorme, en este, en este juego, en este, en esta serie, porque bueno, en este juego, no, en esta serie he conseguido mi primer mascota enorme, así que bueno, ahí está el enorme dragón, le voy a poner de nombre Dragón Sin, diecinueve con cuatro millones, y pues, básicamente me salió, me salió como a dieciocho millones, ¿no? o me salió más cara, seis, doce, diecisiete, dieciocho millones, sí, sí, dieciocho millones me salió, bueno, pues, creo que ahí tenemos una ganancia, y pues, más aparte, sigo teniendo mi millón cuatrocientos cincuenta mil, que también lo iba a ofrecer, pero, pues, no, no lo he ofrecido, así que bueno, mi primer mascota enorme, ahí está, nuestro pequeño dragón, ¡ay, qué bonito! de hecho, vamos a quitar aquí todo, y vamos a poner que solamente se vea, pues, nuestro pequeño dragón, y nuestra otra mascota exclusiva, ya está, ahí está, ahí está pequeñito el otro, no se ve, no sale en cámara, mejor lo quito, porque no se ve, no se ve, no se ve, quítate de aquí, Sonso, a ver, aquí creo que hace un buen contraste justo aquí con los pétalos de cerezo, y miren, está, está farmeando, ¡ay, qué bonito! ¡ay, el dragón este! está, está muy adorable, no sabía que era súper adorable, parece un elefante, o es idea mía, bueno, pues, ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios, y pues, ahí está, tengo mi primera mascota huge en el juego, ahora, a ver, ese no era el objetivo de esta serie, el objetivo, pues, es seguir consiguiendo más diamantes, es seguir consiguiendo, pues, más cositas, pues, para vender, y todo eso, todavía me queda un huevo, que, pues, seguramente lo venda, y también me quedan, eh, llaves, llaves, eh, llavecitas para abrir o para vender, así que, bueno, de hecho, me voy a gastar este millón, me lo voy a gastar ya, ¿por qué? porque vi, eh, llaves, llaves de las moradas, a lo mejor, vale la pena, vale la pena, sí, vale la pena intentarlo en este video, en este video mismo, porque no ha quedado muy largo, así que, a ver, un millón, eran, ¿cuántas? 20 llaves, ahorita vuelvo, y bueno, amigos, ya estoy de regreso por aquí, he ido a comprar las llaves que había visto, y pues, eh, me quedé en cero de diamantes, me hicieron descuento, pues, por ser pana, por ser panita, y, pues, tengo llaves, ¿cuáles llaves? Entonces, estas llaves, tengo llaves, ahora, llaves moradas, tenía, pues, este, dos o tres de estas llaves, compré 20, y, bueno, no está mal, me las vendieron a un millón cuatrocientos mil, cuatrocientos, ¿cuánto tenía? Bueno, el caso es que valen dos millones trescientos cincuenta mil las 23 llaves, no está mal, eh, no está mal, podría venderlas, pero aquí el caso es jugar, es jugar, y vamos a utilizar estas llaves para ver si podemos sacarnos, pues, beneficios, se los juro, podría vender las llaves, aunque, eh, creo que está difícil que salgan, eh, sinceramente, las llaves como que no las compra mucha gente, pero te pueden tocar buenas recompensas, ¿no? No lo sé, vamos a averiguarlo, y tengo por aquí a mi pequeño dragón, que miren, no está como tontito, mi pequeño dragón, mi primera mascota enorme, mi gran dragón, le voy a llamar, mi gran dragón enorme, bueno, pues, estas llaves sirven para meterte a estas zonas secretas, que, bueno, pues, pusieron en la actualización pasada, y, pues, miren, te pueden tocar cosas buenas por aquí, te dice, llévate solo uno, son, eh, deals locos, dice, crazy deals, a ver, en este caso, pues, te puedes llevar gratis un remolino de caca, literalmente, o una bota vieja, que no vale nada, y en este caso me tocó una llave de cristal de 24 mil, a ver, la llave, en sí, la llave morada, vale más que la llave de cristal, así que aquí salí perdiendo, bueno, pues, no estuvo tan, tan mal, no puedo llevarme otra cosa, y ya se acaba, bueno, volvemos a entrar, porque hay otras zonas, creo que podríamos volver a entrar, a ver, quiero probar todas las zonas estas secretas, para ver si en alguna nos llevamos algo bueno, pero este creo que es el más random, ¿no?, porque te puede tocar cosas buenas, creo, o tres cosas pésimas, ¿en serio?, me llevo la caquita, gracias, y salimos, a ver, ¿cuántas llaves me quedan?, voy a gastar, pues, tres aquí, tres, tres, tres aquí, porque estoy viendo que tal vez no es la mejor zona, a ver, ¿ya está?, esta ya sería la tercera, ¿no?, otra vez, caquitas, en la torre, bueno, pues, nos ha salido muy mal, ¿eh?, muy mal, acabo de desperdiciar 300 mil diamantes, en nada, bueno, en una llave, una más, venga, una más, una más, es que no puedo creerlo, que no nos toque nada bueno, a ver, aquí te puede tocar Royalty, y te pueden tocar libros, eh, ¡oh!, tres botas sucias, justo lo que quería, otra, otra más, otra más, es que no puede ser que no me toque nada, no me, no me está tocando nada, la suerte no está de nuestro lado, o bueno, sí, porque conseguí una mascota enorme, eh, déjame entrar, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, que no me deja entrar ahora, es que me va a dar el mejor premio, me va a dar, me va a dar lo mejor, ¡ah!, un libro feo, no, terrible, me llevo el libro feo, no sé, creo que tenía que haber elegido la caquita, eh, porque ese libro no vale nada, una más, y ya me voy, ahora sí, ahora sí, es la última, y me voy a otro lado, a ver, por favor, dame algo buenísimo, algo que sea, pues, súper suculento, nada, otra caquita, bueno, pues, a veces se gana, a veces se pierde, dicen, por ahí, vámonos a la otra zona, donde también dan esta clase de recompensas, la verdad estoy muy triste al respecto, pero, nosotros vamos a ir ahora, ¿a dónde era?, era en, en el oasis, en el Desert Village, creo que era por aquí, ¿no?, en Chanty Town, ¿me suena?, me suena que era por aquí, por esta zona, que era como, nos vamos a poner a pescar, creo que, creo que sale más rentable ponerse a pescar, y conseguir, pues, una mascota enorme ahí, pescando, a ver, un regalito, me llevo un regalito, cinco mil de diamantes que me dieron, pues, así, por la cara, por la carita linda que tenemos, aquí otros mil diamantes, y creo que está por aquí, la taberna, ahí está, la tienda general, es esta, bueno, pues, vamos a meternos aquí, a ver si aquí no me timan tanto, creo que este dragón me está trayendo mala suerte, es el dragón, a ver, aquí si mal no recuerdo, teníamos que elegir también nosotros uno, y voy a elegir, pues, el primero, el segundo y el tercero, en este caso, pues, me salió una poción, una poción, ¿y qué había en los otros?, a ver, espérate, en los otros había un regalo y una patita, digo una patita, una botita, así que creo que salió bien, creo que fue lo mejor que nos podían haber dado, así que estoy feliz, nos llevamos unas pociones, pero, pues, no sé si valen algo, porque, bueno, tengo yo pociones de sobra, eh, si quisiera las puedo vender, eh, pociones, valen veintitrés mil cada una, o sea que fue, pues, veintitrés mil por tres, sesenta y seis mil, no salió rentable, vamos a ir de nuevo, no salió rentable, pero pareció como que me dieron el mejor premio, eh, a ver, vamos, ahora vamos a elegir el cofre de en medio, venga, el cofre de en medio, me dan más pociones, ojo, pero esta creo que es de monedas, eh, esta no la quiero, no sé si la quiero, eh, poción de monedas, caquita y un libro, bueno, me estoy, me estoy yendo profit, eh, me están saliendo cosas decentes, por lo menos en esta tienda general, a ver, volvemos a entrar, este está más divertido, eh, este me gustó más que el otro, el otro estaba más chafa, este me está gustando más, a ver aquí que me dan, oh, un libro, un libro feísimo, a ver que había en las otras, no, un voucher, el voucher si valía doscientos mil, el voucher si vale doscientos mil, pues se me fue el voucher, bueno, pues nada, a ver, volvemos a entrar, creo que aquí voy a gastar todas las llaves que me quedan, ¿cuántas llaves me quedan, por cierto? espérate, me quedan trece, agárramela que me crees, eh, eh, seguimos, vamos a elegir ahora la primera, ahí está, no, nos llevamos una bota fea, a ver, y ahora, en los otros que había, un libro feo y un regalo, no sé cuántos regalos dan, no creo que sea solamente uno, a lo mejor son diez, o son cinco, o son veinte, o son cien, pero, a ver, nos tocó una bota fea, vamos al siguiente, otra vez la de en medio, otra bota, otra vez, otra bota fea, no, íbamos tan bien, eh, al principio me estaban tocando buenas recompensas, y ahora, bueno, no buenas, es porque no estoy recuperándolo de las llaves, y creo que esta es la peor inversión que hemos hecho en esta serie, pero pues, por lo menos en este video, ya vieron que conseguí una mascota huge, y en la serie, ya por lo menos conseguimos una mascota huge, like si quieren que continúe con la serie, hasta llegar a una titánica, me acabo de llevar un libro exclusivo, que es una basura, hay que decirlo, pero bueno, es un libro, este es mejor, ese libro era mejor, pero bueno, a ver, creo que ya abrimos bastantes aquí, me quedan once, vamos a abrir una más, y pues, ahora voy a agarrar la misma, la misma, sí, la misma, no voy a agarrar la primera, la, me están trolleando, esta, nada, me trollearon más, ahora sí me súper trollearon, ¿qué más había? oh, esa sí valía, creo, bueno, valía algo, son premios que, si no te toca royalty, o overload, que creo que puede salir, pues, no valen la pena, eh, estos premios, no valen la pena, bueno, pues vamos al siguiente sitio, que creo que es por aquí, no, no es aquí, ¿verdad? era más adelante, y bueno, gente, ya estoy, de regreso por aquí, el castillo, aquí está, en esta zona, y pues, no sé por qué no lo vi, está en el castillo Dadas, se llama castillo Dadas, y bueno, pues, aquí es donde podemos utilizar nuestras llaves, y creo que aquí, nunca he entrado, a ver, no sé qué te dan aquí, ah, sí, ya había visto, ya me acordé, ya había visto, aquí te dan llaves de las otras, pero solamente tienes un giro, y es muy difícil que te llegue a tocar, pues, algo bueno, en este caso, me tocó prácticamente de lo peor que me podría tocar, y me dicen todavía felicitaciones, creo que esta es la peor zona, eh, creo que esta es la peor zona, creo que la mejor sería la primera y la segunda, las zonas secretas, y esta no sale rentable, lo voy a volver a intentar, pues, para ver si me sonríe la suerte, pero, ya les digo yo que no, que no me va a sonreír la suerte, pero podría ser, a ver, giramos, y aquí que me puede dar, tres llaves, bueno, bueno, pero de todas formas, cada llave que estoy gastando, vale más que tres llaves de estas, así que, no, no me gusta, no me ha gustado lo que estoy haciendo, los intercambios que estoy haciendo, voy a guardar las llaves que me quedan, me quedan ocho, que serían 817 mil diamantes, si las logro vender al precio, y pues, con estas que tengo, con estos diamantes que tengo, no puedo hacer nada, bueno, para el siguiente video, veremos que hago, para conseguir más diamantes, y conseguir, pues, más mascotas, ya sean exclusivas, enormes, enormes, o titánicas, así que, bueno, espero que les haya gustado, un montón el video, y nos vemos en el siguiente, chao. 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 Gracias.